Mis gestos dicen lo que mis palabras no Dame todo y nada esperes de mi por favor Apenas siento que vivo y tu mirada me mata La voz que sale de tu boca no me dice nada Da igual vamos a improvisar sabes de que se trata Creo en mi me basta veo a la funeraria Todos los días esta llena que ironía me da pena Como ver a un policía sin placa Una vuelta a lo mismo en un día y nada Claro ni mi reflejo nada Hablo de más o no me salen las palabras Nadie daría un peso por ello Le robo el sueño mientras pueda Mi nombre lo tienen en la punta de la lengua Aunque no quiera floto con los pies en la tierra Cuanto me tardé para salir del pozo Apenas doy el primer paso y la rutina me intercepta El corazón se me va y pasea Las leyes son para romperse como las promesas Yo soy el problema No me deshago del cuerpo Tengo que tener al enemigo cerca No depende del metro que mida así de la idea Me puedo desplazar a como quiera mientras duerma Vivo en el pecado o el pecado está en mi mesa Querida dame más de tus malas fibras Vivo en mis sueños sueño la vida Cada día falta menos para la despedida Y no entiendo por qué las personas que quiero siempre resultan heridas Y todo por sacarle una sonrisa Este círculo vicioso gira Vivo en mis sueños sueño la vida Nadie sabe nada de lo que aprendo día con día El problema soy yo y el psicólogo entendía Dame más de tus malas vibras Me inspiran Dan lástima Mis palabras castigan Dame más de tus malas vibras Me inspiran Dan lástima Mis palabras lastiman Si lastiman Traducida Y es que ayuno para comerme al mundo Las sonrisas tienen precio Yo disfruto vivir muerto Todo está escrito aquí, ya nada es nuevo Ya ni me quiero, me harto como salgo de este cuerpo Un ajo de esos para despegar del suelo Viviendo el presente del pasado y que ha pasado negro Sigo parado en donde mismo creo Lo que dijeron fue puro pedo Subjetivo todo lo que escucho me autocuestiono Después de analizar sus testimonios Mis demonios controlan bien mis deseos Perdiendo la cabeza por ese producto Encerrado en mi cuarto con el humo Buscando efectos nuevos que casi encuentro Cuando me pierdo que si me creo Solo a mis textos Comiendo aire contaminado Escándalos de mi banda Y yo soy el peor de los regalos Tiro por viaje que traigo el encargo Soy la voz de la libreta en tierra de narcos Yo ayuno para comerme al mundo Tu sonrisa tiene un precio Yo disfruto vivir muerto Todo está escrito aquí a nada es nuevo Solo estoy usando el 10% Del cerebro y casi manipulo todo Algo que crean que no sé de lo que hablo Porque al sostener la plática con ellos pierdo el tiempo Síndrome de usos horarios Mami coma CSP y luego hablamos Ya cuando haya vomitado No recordaba que blasfemo Cada vez que quiero y puedo Porque vivo entre humanos Que según llevan a cabo Lo que les han inculcado Los ladrones no serán crucificados Este es mi infierno Al que ya entraron Carne de ganado Morir para ser recordado Lo que digo será usado En mi contra Pero no me callo Pero nada cambio Solo me aprovecho de lo que hay O voy a hablarte de lo que no hemos hablado Nadie sabe para quien trabaja Por ahí lo he escuchado Voy a darte ese consejo del que yo he tomado Para que te explote dentro Y logres ver lo que ha pasado ¿Qué ha pasado? Yo ayuno para comerme al mundo Su sonrisa tiene precio Yo disfruto vivir muerto Todo está escrito aquí a nada es nuevo Ya ni me quiero Me harto como salgo de este cuerpo Un ajo de esos para despegar del suelo Viviendo el presente del pasado ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? D7 No puedo calcular mi capacidad para pensar Pero sé cómo desmesurar cada idea densa Perdido me encontré en la libreta Cuando quiero verme le doy fuerza Bendito sea claro que es lo que tenía entendido que era Son ocho años de loqueras y experiencias Los que faltan serán por no dejar Atestiguar lo que me ha enseñado esta vida perra Y si no aviso es porque ni se lo esperan Youtube no me completa ni el gasto de la despensa Acá al que dice la verdad lo quiebran Atentan en mi contra pero sigo vivo Se la pelan de pura intuición la guerra Me salté la adolescencia Maduré temprano y me eché a perder a la primera ¿A dónde serán que nos llevan? Estos caminos no van a Roma Lo hago de cora aunque no tenga Solo levanto las manos y ballena la pecera Que me traslada a mi pinche celda Nos quieren ver comiendo tierra Yo sigo acá en el underground Usted no se crezca o desaparezca Ay, cómo saber si esta es mi condena Darme respuestas para hacerme garras Cómo vivir tanto si este cuerpo pesa No sé si obedecer a Gustavo Valjea Ay, cómo saber si esta es mi condena Darme respuestas para hacerme garras Cómo vivir tanto si este cuerpo pesa No sé si obedecer a Gustavo Valjea Llegué al punto de bullición Donde colmo en la gota se desespera Tengo encendedor no hierba De pura intuición la guerra Esta batalla está ganada Sin pelearla aunque no creas Nadie me saca de mi cloaca de mierda Es por mi mente, espíritu y estado de conciencia Otra faceta Mis principios están en fase terminal No sé diferenciar felicidad de tristeza Ya varios años dando escuela con el Velas Y es fecha que no han entregado la tarea Tanta información marea Soy una esponja llena cargada de ese solvente Quitavendas Son puros analfabetas Esos de proximidad que tengo en la puerta No ando erizo de hype ni fiestas Pero si de encapsular mi personaje que por ahí se encuentra No voy a tocar No voy a tocar para dejar tu bolsa llena ¿A poco crees que vivo de pura cerveza? Mi memoria selectiva no recuerda Sobre arenas movedizas Se construyen sus propuestas Se construyen sus propuestas Se construyen sus propuestas Tengo letras que jamás voy a mostrarles Para no bajarles ese avión que traen Existe mucha gente que no sabe De mis éxitos y de los de mis carnales Amigos en la cana y hospitales Me mordí la mano solo y me ha quedado hambre Se me pierden las palabras No encuentro ni madres A veces ni transmito nada razonable Chale Mi cerebro pidió tregua Fue un balde de agua helada Limé perezas ya con mi cadáver El planeta gira en contra de mi cama inflable Pinche independencia que depende de tus padres Deje de escribir para ver que hacían Cómo se comportan en esta granja de hormigas Y darme cuenta que es una moneda al aire Ni más rico ni más pobre En mi casfecha que yo sigo en trance Más gris que mis días Todo un viaje Odio diluido voy a comprarme Me quiero tanto que me autolesiono Para que no lo haga nadie Estas ganas de matar no van a dejarme Hasta me intriga Nada más es de que la voz que escuche Me lo diga y que brote sangre Se perdió la nave en que iba Vivo al día y a la tarde Mi humor varía más que el clima Y es igual de detestable Mala suerte Ruleta sin balas Y yo que quería dispararme Esto no me lleva a nada Bueno es preocupante La alegría me la chingo en pipa Puro tanque No Pensar en más Poner en blanco la mente Se me dificulta más conectar Y lo hago siempre Me pesan estos 22 diciembre No pedí venir Y ahora veme Al cabo que la culpa siempre es de los jefes Sigo con un desmadre Aunque les cague Aunque me falle Tengo a mi sombra de umpire Normal que Cuando no haya gallo no me halle Que no calle Que se quejen Las palabras duelen más cuando son verdades Es por eso que todos se mienten Malditas acciones Benditas adicciones Me quitan lo que me falta Antes de que lo tomen Esta situación me tenía depre Dando más vueltas al tema que el 219 Pero soy la mosca en el diamante como el Pepe Hoy, ayer, mañana y siempre de pie Como cajero del Seven El que teme es porque la debe Mis días son un lunes Planeados con la muerte Estorba pero porfa no me ayudes Es que olvidé como socializar con la gente Por mis actos soy juzgado muy probablemente Andando con viejos lobos aprendí a huyarle A sacarle a huevo lágrimas que ya no tiene Solo el llanto de mi hija me conmueve Hojas de biblia sin tinta para forjarme Que esta crisis no me da ni pa' papeles Siento como al respirar quieren matarme Me hago más fuerte En esa luz confío ciegamente Yo nunca pedí venir ahora verme Tenía entendido que la vida era breve Ya me sacó canas verdes que no pueden fumarse El amor al arte nunca va a saciar mi hambre Don Seven Alto Consumo Yeah La vida de Más Ya me sacó canas verdes que no se mueran El amor al arte Muito necesito ¡Gracias!